Lamento profundamente lo que sucedió hoy. Un grupo de 200 individuos se presentó frente al municipio con claras intencionalidades políticas. En menos de 20 minutos se organizaron y apedrearon a los efectivos policiales que custodiando los ingresos al Palacio al punto que lesionaron a varios de ellos. Lo que ocurrió no es más que la réplica a las decisiones que tomamos. Nosotros dimos un mensaje muy claro que no vamos a tolerar la corrupción. Queremos cuidar el dinero de la gente, el de los trabajadores. Todas las acciones que iniciamos desde el día uno tienen costos. Pelear con las estructuras no es gratis. Estos ataques, esta búsqueda de generar violencia, es la respuesta a nuestros mensajes. Los platenses pidieron un cambio. Están cansados de los aprietes. Están cansados de la vieja política. Estamos con el vecino, con la gente honesta, con los trabajadores que se esfuerzan día a día. Los que no tienen esos valores nos van a encontrar de la mano de enfrente. Ellos se manejaron mal administrativamente. Por eso estamos con cuentas en rojos. Usaron la plata del Estado para volcarlas en estructuras políticas. Esto que vivimos en la puerta de la municipalidad no tiene que ver con trabajadores. Vinieron a reclamar pacíficamente y se fueron mucho más temprano. Vinieron solamente a agredir a los policías para dañarnos como gestión. Los policías cumplían una tarea de prevención. Nosotros tomamos una decisión política. El 31 del 12 caducaron los contratos y decidimos no renovar los que corresponden a puestos políticos y empleados de papel. La ley nos ampara. Las normas están para cumplirlas. Contamos con 2.500 personas que estaban en planillas y no cumplían funciones. Desde el 31 del 12, la dirección de personal estuvo abierta para trabajar caso por caso. Pero no fueron. Vinieron con palos y vinieron con piedras a atacar y lastimar el Palacio y a los policías presentes. Tenemos las imágenes que seguramente circularán en las próximas horas donde van a ver rostros de algunos de los que incentivaron esta movilización. No son trabajadores. No se los ve preocupados por el empleo. Son gente que se viste de vecino, pero que hace más de 20 años están enquistados en el municipio, cobrando sueldos sin trabajar. Los platenses tengan la seguridad que hay un gobierno firme y que los que hicieron estos van a quedar detenidos. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video